En una era donde todo se está digitalizando, procesos, productos, en tu experiencia como autor de libros en formato digital y formato físico, ¿cómo ves el futuro en los hábitos de consumo? ¿Terminarán por desaparecer todos los formatos físicos por lo digital? Mediante la perspectiva de la digitalización, están por desaparecer todos los formatos, por ejemplo, físicos y transformarse en digitales y todo, eventualmente, digitalizarse. Hay varias respuestas a esto, en el corto plazo y en el largo plazo. En el corto plazo es muy probable que así sea, pero en el largo plazo no. ¿Qué pasó con los minibres? ¿Te acuerdas? Lo mismo, misma historia, a las personas les da nostalgia. Una de las cosas por las que yo he diseñado estos libros, estos libros son obra y diseño mío, es porque quiero que sean algo perenne. ¿Qué es algo perenne? Algo que siempre esté, algo que no va a tener vigencia. Esto es muy diferente a un libro de moda. Son dos cosas muy distintas. Por eso es una artesanía, por eso es una experiencia leerlo y por eso no existe en PDF. Entonces, lo que queremos plasmar con esto es que los detalles son importantes, que la verdadera información y el valor prevalece por encima de cualquier moda. Y sí, eventualmente las personas van a tomar estos libros y van a decir, ¿por qué no están en digital? Esa es la pregunta de muchos. Bueno, pues porque leer el libro es una experiencia, es muy distinto. ¿Ya lo leíste? Sí. ¿Sería lo mismo leerlo en PDF? La realidad es que no. Entonces, fue diseñado y su arquitectura es de tal manera que sea una experiencia. O sea, así lo diseñé yo y así voy a diseñar todos los libros de GESET porque a mí me gusta, desde el olor al libro, porque todos los sentidos deben de estimularse en una experiencia, el olor al libro, la textura, todo me gusta. O sea, el diseño, los dibujos, todo eso es algo que invita a verlo, ¿me entiendes? No es como el libro, qué hueva que tengo que leer el libro, sino es como, a ver, oye, ¿eso qué es? Y así te recomiendo diseñar todo lo que hagas con la mentalidad de que sobrevive a largo plazo. ¿Cuántos libros crees que se publican al año? N. ¿Cuántos crees que van a pasar la prueba del tiempo? Muy pocos. Y acuérdate del efecto Lindy, entre más tiempo pase a algo, más va a sobrevivir en el tiempo. Entonces, cuando tú te enfoques en crear algo, siempre hazlo con la mentalidad de crear algo Lindy. Lindy es, entre más tiempo sobreviva algo, un activo, una creación, un libro. ¿Cuál es de los libros más Lindy de la historia de la humanidad? La Biblia, ¿no? La Biblia, el Corán, Bhagavad Gita, la Torá. Son libros Lindy por excelencia. Han sobrevivido y sobrevivirán la prueba del tiempo. Ahora, tienes que decidir si vas a hacer un libro de moda, se vale, o un libro perene, o sea, un libro que se quede. Y eso lo piensas, por ejemplo, ahora que estoy escribiendo el siguiente libro, ¿no? Son dos que estoy escribiendo, que es dedicado a los jóvenes. Bueno, tengo, desde que estoy diseñando el libro, tengo que pensar en que esto no solamente lo va a ver esta generación. Entonces, no sé, slang, cosas que sean como momentáneas, pasajeras, palabras, todo, contexto, ejemplos y demás, se tiene que ir. Porque entonces ya no es vigente. Lo mismo si le pongo en la portada mi cara, ¿no? Número uno, no soy tan narcisista. Y número dos, quiero algo que pase la prueba del tiempo. Mi cara va a pasar la prueba del tiempo no por mi linda cara, sino por lo que tengo que decir. ¿Me entiendes? Es más importante el mensaje. El mensajero es importante porque lleva un arco en la historia, pero el mensaje es muy importante. Entonces, eso fue de mi ingeniería y de mi arquitectura. Ahora, para no irme por las ramas y contestar concretamente, creo que en el corto plazo, sí, pero los libros son muy importantes. ¿Alguien ha leído Fahrenheit 451 de Ray Bradbury? ¿Que queman los libros y ya se queda el mundo sin libros? Bueno, entonces, yo creo también que van a ser una reliquia. Porque ahora con tanta digitalización es también muy fácil editar los libros. Y hay libros que cada vez con la sociedad de cristal son más y más escandalosos. Entonces, vale la pena conservar libros que son obras literarias geniales, porque es muy probable que la corrección política llegue demasiado lejos. Esa es la primera, ¿no? La segunda, hay algo romántico acerca de los libros. Al menos yo crecí rodeado de libros. Entonces, el olor al libro me encanta, el olor a madera igual, todo eso es como el contexto de la textura del libro, estrenar, todo para mí es una experiencia y quiero compartir esa experiencia y por eso lo hago. Si no te interesa y te vale madre es eso y quieres un PDF, por ejemplo, mi primer libro es un PDF, no pasa nada, pero tiene otro propósito, tiene otra, es otro objetivo. Me lo estás preguntando porque quieres crear un libro, quiero pensar, o es curiosidad. Las dos están bien. Yo me dedico a la institución digital. Ah, bueno. Entonces, el tener libros digitales eventualmente va a dejar de ser cool, porque las personas siempre regresan a las bases. Entonces, después van a ser reliquias y después va a ser algo que sea una experiencia, que es como debería de ser. Entonces, yo me concentraría, por ejemplo, si tú eres distribuidor editorial, en buscar obras lindy, porque esas siempre se van a vender. Ahora, en medio de tanta basura, es difícil encontrar obras lindy. Ese es el reto. Pero, ¿eventualmente todo se va a digitalizar en cuanto al libro se habla? Sí, sí lo creo. Es más práctico, es rápido. No estoy diciendo que no lea en PDF, me gusta mucho. Pero otra cosa que estoy viendo y otra tendencia es que leemos menos. La gente está empezando, por eso les decía, audio, audio, audio. Leemos menos, escuchamos más y vemos más. Entonces, eso es algo que tienes que considerar. Ya sé que no te gustó, lo puedo leer en ti, pero bueno, es algo que te tengo que decir. Es que, inclusive, no me dedico a la divulgación, como de libros, a estudiar, sino más, dicho, de entrevistas. Nosotros hace unos años, desde el 2008, cuando me ha ido a la crisis, me parece, hay una baja. Y sigue habiendo, ¿no? Y sigue habiendo, pero ahorita ya llegamos como a un piso, creo. Y estamos viendo, porque los papás ahora están buscando que nos salgan otra vez. Quitarse con el celular, buscar todas las actividades, pasar... Exacto, exacto. Vamos a volver al papel y lápiz. ¿Qué va a pasar si los niños no saben ya escribir? Para allá vamos. O sea, hay que... Yo creo que hay gente que no tiene ni letra. Esa es otra tendencia, en su momento. Recuerda la curva, ¿no? La adopción. Sí, porque la cosa que vimos es que desaparecieron muchos. Y hoy casi somos un momento. ¿Saben a qué también vamos a volver en su momento? ¿Por nostálgicos? Al teléfono. Uno de mis maestros, muy, muy hábil, está utilizando un recurso que nadie está utilizando. Tiene un número, marcas y es un buzón con mensajes. Nadie lo hace. Todo el mundo huyó de lo telefónico. Por mera curiosidad, tú compras su libro, ves el número, hablas y ahí está el mensaje. Te dice bienvenido, te va a dar valor, bla, bla, bla. Es de marketing. Joe Polish, por si quieren saber quién es. Genio del marketing. Sí, o sea, es ver dónde y qué creen que también va a ser muy rentable después. ¿Qué está muerto ahorita? La tele. La tele está muerta. Pero no siempre va a estar muerta. Yo creo que no va a estar muerta para siempre. Cambia y muta. Pero si fueran anuncios, por ejemplo, ¿cuánto cuesta anunciar en televisión? Un dineral. Obviamente ahora cuesta la mitad probablemente. Y así va a llegar hasta ser muy barato. No sabemos qué va a suceder. Pero volteen donde hay atención gratis. Joe Polish lo supo perfectamente con el mensaje. O sea, el único que tiene un buzón telefónico. Y no es buzón de este ni número, no. Es dándote valor. TikTok era eso. Atención gratuita y masiva. Todavía está en adopción. Nosotros estamos haciendo uno. ¿Cuál es? ¿Pero cómo funciona? ¿Por dónde? Whatsapp. Son únicos que lo estamos haciendo. Ahí está. Observen lo que hago. Está. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Cuál es?